Hola, ¿qué tal? El día de hoy te vamos a enseñar a hacer registros de biodiversidad, específicamente de flora y fauna, desde la aplicación de Naturalista iNaturalist. Lo primero que tienes que hacer es bajar la aplicación desde App Store o Google Play. Para iniciar tienes que hacer tu usuario y puedes registrarte desde tu Facebook o desde Google. También puedes hacer tu cuenta desde cero. Es importante activar la geolocalización para encontrar el punto exacto de la ciudad donde generas tu registro. Una vez que bajes la aplicación es importante ir a tu perfil e incorporarte al proyecto correspondiente. Una vez hecho esto estamos listos para empezar a registrar desde la aplicación. El día de hoy estamos en un parque público y encontramos esta especie en la cual vamos a enseñarte a registrar. Pues lo primero que tenemos que hacer es considerar tres fotografías principales. La primera es tomar una de la especie completa. Vamos a tomar también más cerca de la hoja para ver qué tipo de especie es. Y también más importante, considerar un objeto que nos pueda dar alguna dimensión. Por ejemplo, esa banca que está allá atrás. Y listo, sube tus fotos favoritas. Escoge la sugerencia que más se le parezca. Es importante que identifiques si la especie es cultivada o silvestre. Ya viste que es muy sencillo, ahora sí puedes realizar tus exploraciones y tus registros. Recuerda que puedes hacer cuantos quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!